Buenas gente, bienvenidos, estamos en el Euro Truck Simulator 2 y vamos a andar un rato, hace rato quería traer un carro al mapa empezar un poquito de nuevo con un carro y bueno, me encontré este Lamborghini Huracán que la verdad, pues, está muy bien tiene cositas muy pequeñas, pero pues en general está bastante bien para la 1.32, no les voy a dejar el link, pero bueno, igual si buscan Huracán ST de pronto lo pueden encontrar y le modifique el sonido porque la verdad sonaba como una Skoda y la verdad ese sonido me parece horrible y pues la verdad, escuchar un Lamborghini sonar como una Skoda es como para uno ponerse a llorar así que bueno, no voy a poder hablar mucho porque el sonido está fuerte, ¿vale? me toca después calibrarlo, pero bueno, por lo menos ya me puedo dar el gustico de traer un Lamborghini al mapa vamos a ir desde Cali vamos a ir desde Cali vamos a ver si nos... a ver cuántas nos echamos, vamos a ver si llegamos a Yotoko en camión esto es una viaja de una hora vamos a ver cómo nos va con esto es una vía de un tráfico moderado y vámonos ya mucha chachara bien cuadro está haciendo un arranque casi que arranca solo este coche me dio una pista a la embrague y ya se va a fondo el acelerador un momentico desactivamos esto vamos a configurar esto aquí, listo ya ya tendría que... vamos a configurar esto la économique ya habrá si las smith out a round the page at every song that i have made they ain't know 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 I'm sorry they ain't know who you won't see Se acelera solo, tiene tanta potencia que se acelera solo. Es a nivel como les digan pues se lo he puesto yo, porque originalmente sanaba horrible. Ya salimos de Cali. 200 kilómetros por ahora. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un coche bajita Me voy a tanquear porque este coche traga combustible y queda mierda Ok, lo tanqueamos y para seguir. Aquí el viaje es largo. Llevo las palanquitas secuenciales porque este coche no tiene caja de cambio, o sea, no tiene palanca, sino es así secuencial. No, 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 no. Entrámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que guardar un poquito más la potencia Lo curioso es que no me sale No, 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 no y no Estos trenes son largos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos. La cláutica es super tocada, y de hecho se acelera, se le toca estarlo frenando mucho. de pronto le hay unos retoques, pero bueno... Para variar, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Es concentra Es concentra Es concentra Es concentra Es concentra No, 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 no. Vamos a dejarlo por aquí, vamos a llenar el tanque y bueno pues completamos la ruta, no sé en qué tiempo pero probablemente fue mucho menos que en ahora. Hubo un poquito de, uno que otro contratiempo muy pequeño pero bueno ya por lo menos pudimos llegar con el coche en pie, no tuvimos daños así mortales por decirlo de alguna forma. Así que bueno, he tenido una experiencia conducirlo de noche, negro, con un Lamborghini Huracán en Colombia que pues no hay aquí pero pues bueno como por traerlo a pasear. Y más con este sonido, ¿no? En fin, nos vemos en la próxima.